No cayó nadie Correcto mío, sí va Ya estamos los tres, japa Ya sabes que sí, pero es un vale para la tumba Ahí va ¿Dónde? 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 ¿Dónde otro? Sí, mancha mancha Va muy rápido Estamos los tres ya No estaba solo Ok A la ver wey se esta acabando la luz no importa A ver unos tryhards No mames Ya traigo Todos estan en presion Este es uno solo Bueno El otro esta abajo No 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 La venta de la iglesia Uy, un regalo Tiene uno en el pincho trañecito de esa nalda ¿Alguien vuelve a tapar de frente? Ahí está adentro Ah, se la pegue, se la pegue Uy Está aquí abajo, el otro dañe R Hijo de R, aquí está Ah, están los dos, están los dos Verga Salieron, sí, salieron Ah, bueno Ah, güey La completamos para el LORADO otra vez Ahí está casi 5 segundos No, no, mierda Nadie está conmigo Nadie está conmigo No mames, güey Aún tengo redescle Híjole Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno La cara aquí Hay gente, hay gente ahí Hay gente ahí No, no. No, no. Ok, gente. No, no. ¡Verdad! ¡Horrible armo! Acá está Bendito el que estaba aquí tirado porque mire sus armas Hola, hola Que hay gente ahorita Aquí Aquí los salvamos El cerro Aquí está Aquí está Si No mames, dame el dinero Espera No es buena Voy a correr Vale La tienda arriba, la tienda arriba Acaba de comprar Policían unos drones enemigos Peguamos Caraca Clique uela Pon Clique inteligente Marc Tengo Parc Clique Delimido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!